La encontré, la mujer que por la noche me espera En la noche, siempre, 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 siempre estoy alucinando No hace falta, pero usála pa' creer que ya se va bien Vamos, chaval, pa' que me cuidara Y hay que sacar y desear que no es así, tú y te sos, ojito, tan corrido En la boquita rosa mi casa, me hace sentir hoy yo del mundo Ay, 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 ¿quién no creería? Y yo me enamoraría, si, que por ti Vamos lo que sea, tiña, mi amor, bien dep threats Y la auto colora mi vida ¡No hay divisa! Que no soy enamorado, y no hay nadie que dé con la vida Cambia hasta Dios Que me mandó Que debo dar sentido a mi vida Vamos ahí, Marquilla, vamos ahí, Marquilla Con el mundo, con nosotros Debo dar sentido al amor de mi vida Te encontré Te encontré Te voy a dar sentido a mi vida Vamos, vamos un abecito Y no sé Oye, la negra menta, la negra menta Oye, no hace falta A ver, es un sala pa' creer Que ya será el galerio Oye, no hay quien me cuidara Ya no hay quien saca Y no se me pasa Esos ojitos tan bonitos Esos ojitos tan bonitos Me hace sentir el hueco del mundo Y hay quien no quería Te enamoraría así Vamos ahí Y quiero que no estoy aquí Y así Junto a ti Oye, mi vida Junto a ti Junto, junto a ti Y amando todo mi duro Junto a ti Vente, que eres aquí Conmigo Y así Y así Y así Ponlo suavecito, ponlo suavecito, ponlo suavecito No hace falta A ver, por allá Esa boquita rosadita Me haces el ingenio del mundo Por el chanchai que no quería Por acá Por acá Y quiero que resuelva a mí Y desea el mundo a ti Y quiero que resuelva a mí Y quiero que resuelva a mí Oye, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa, compañero Yo entiendo Yo entiendo, yo entiendo que estamos Día de amor y de amistad Y bueno Hay un momento en el que En el que dejan de cantar Para tromparse Para trillarse ¿A usted le ha juntado hasta trillando? Yo quisiera ahora mismo soltarme Ah, bueno, 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 bueno Vamos a terminar con el trabajo Hagámoslo así Todo el mundo con nosotros, ¿ok? Y quiero que el rato de mi Y a ser junto a ti Vivir junto a ti Mi mundo junto a ti Mi mundo junto a ti ¿Qué te querés aquí? Soy mundo, mi chica, soy mundo Oh, 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 oh y Yo te metí a mucha pena Oye, ¿cómo estamos? Para el lado izquierdo Por el lado izquierdo Por acá, ¿cómo estamos?